Son las miles de toneladas de granito, suspendidas en el aire, lo que hoy nos han traído a Segovia. Son dos mil años de acueducto, viendo pasar el tiempo. Dos mil años, tócatelos cojones. Es importante porque yo recuperé la fe gracias a los templarios. Como yo en mi vida intento hacer siempre, luchar por la verdad. Cuenta la leyenda que una chica que bajaba y subía todos los días con un cántaro de agua, desafió al diablo y le dijo a que no eres capaz de construir un instrumento que dote de agua a toda la ciudad. Y dijo el diablo, ¿a que sí? De hecho lo voy a hacer en una sola noche. El diablo estuvo toda la noche construyendo y cuando salió la primera luz de la mañana, aún le faltaban tres piedras por colocar. La chica le dijo entonces que no había cumplido su promesa, que había perdido el desafío. Hoy en día, en ese hueco, hay colocado una virgen. Mi nombre es Juan, soy de aquí, soy de un pueblecito de Nava Fría, soy de Segovia, como quien dice. Que sepan que está esa iglesia ahí. No la publican. La iglesia de la cruz templaria, que es la única que hay en España, tanto más que la de la cruz templaria. Para mí. Es importante porque yo recuperé la fe gracias a los templarios. La iglesia católica, apostólica y romana, tengo todos los sacramentos de ella, pero como han cometido tantos errores, tantas mentiras, tantas cosas, perdí la fe hasta en Jesucristo y en Dios. Y con los templarios la recuperé. Porque los templarios eran los que luchaban por la verdad. Como yo en mi vida intento hacer siempre, luchar por la verdad. Le voy a decir algo curioso. Hay una piedra apómez en el acueducto. La van a ver y la van a oír. Este dato no le sabe si queda así nadie, miren. Cómo suenan las piedras. ¿A qué eso es piedra apómez? Tan solo este fragmento visible del acueducto ha puesto a Segovia en el mapa a nivel mundial. Pero es imprescindible saber que donde se soterra, tanto en un extremo como en el otro, continúa kilómetros. Viene soterrado bajo tierra desde Balsaín, desde la sierra. Y luego va hasta ahí, que parece que muere, no muere. Ahí pasa otra vez a estar soterrado y va hasta la caza. Lo que nosotros contemplamos como una obra de arte para los romanos tenía un fin práctico. Tened en cuenta que hace siete siglos la historia todavía no se estudiaba con tanta profundidad. Imagino ser un niño de siete años que está en esta ciudad y de repente se encuentra este pedazo de monumento. Yo le preguntaría a mi padre, papá, ¿de dónde ha salido esto? Y mi padre me diría, siempre ha estado aquí. Tendría que ser una locura para el niño. Se le daría la vuelta a la cabeza. ¿Cómo va a estar esto siempre aquí? ¿Quién lo hizo? Como broche final a nuestro vídeo nos hemos acercado a la iglesia de Veracruz. Una iglesia de origen templario que devolvió a nuestro amigo Juan su fe. Ya que los templarios buscan la verdad igual que lo hace él. Suscríbete a la furgoneta amarilla.